Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la alcalinidad. Alcalinidad fisiológica. Bueno, el padecimiento. Son varios, ¿no? Que pueden ocurrir cuando uno no tiene un buen equilibrio ácido básico en la sangre, en los fluidos corporales. Es muy importante, entonces, equilibrarse en este tipo de deficiencia, digamos. Vamos a platicar de la acidosis metabólica. Es el padecimiento. Acidosis metabólica. Pero bueno, hay que ver primero que es la alcalinidad, porque va a ser la solución. Y es poco conocido el significado de alcalinidad, como concepto opuesto a acidez. Hemos escuchado, ¿no? Cuando de pronto necesitamos combatir la acidez, digamos, estomacal. Entonces, viene en nuestro auxilio algún alcalinizante. Se agrega, ¿no? Para neutralizar. Eso antagónico de la acidez, el alcalinizante. Pero bueno, es muy limitado, ¿eh? Porque la acidez no solamente está en el estómago. Está en todos los fluidos corporales. Principalmente en la sangre. La solución es muy temporal y además no garantiza. Bueno, lo saben los que toman lo que llamamos también antiácidos. Que son alcalinizantes. Combaten, ¿no? Neutralizan. Pero en el estómago. Pero no es el problema ahí. Es la situación, ¿no? Es un problema general orgánico. Bien, entonces, es poco conocido el significado de alcalinidad. Como concepto opuesto a acidez. Incluso, este término se interpreta en forma muy limitada. Asociado sobre todo a lo que decimos. A clásico ardor estomacal o a los reflujos. Nada más hasta ahí. Sin embargo, no es exagerado afirmar que la adecuada comprensión y posterior corrección, ¿no? De la acidificación orgánica va a servir para resolver la mayor parte de los grandes problemas que afligen a las personas en este sentido, ¿no? Que padecen nacidos, no lo saben. Estos conceptos, ¿verdad? Han sido demostrados, ¿no? Por investigaciones de todos los tiempos también de nuestro siglo. Pero, bueno, dijo todos los tiempos porque las soluciones han estado siempre disponibles desde tiempos ancestrales en varias culturas antiguas, ¿no? Que ya tenían la solución porque entendían el concepto de una manera cabal exacta, ¿no? Incluso, si vamos a la medicina oriental o la ayurveda, y ahí vienen soluciones, ¿no? Para cuando uno tiene acidificación en los fluidos. Ese sería realmente el enfoque apropiado para buscar la solución. Conviene explicar, ¿no? Lo que significa acidez y alcalinidad. Estos dos términos responden a la forma de clasificar la reacción de cualquier elemento. ¿Sí? ¿Cómo reaccionan los líquidos? Porque es sobre todo para los líquidos. El grado de acidez o alcalinidad se va a medir a través de una escala que se le llama de pH, que significa potencial de hidrógeno. Esa es la escala. ¿Cómo se mide? Esa escala va del cero, que es el extremo más ácido, al catorce, que es el extremo más alcalino. Entonces, pues, se ubica el centro en el número siete. El número siete es el valor neutro. Lo apropiado, lo correcto. Se utiliza mucho incluso hasta para cosméticos, ¿no? Medir el pH para los champús. Para que cuando están agregando los ingredientes, los químicos o lo que lleva, al final tiene que hacerse una medición de pH que debe estar en siete, más o menos, el agua que tomamos. En siete. Ese es el equilibrio, ese es el balance, ese es lo neutro. El agua que tomamos. Igual, ¿no? La tierra cuando sembramos. Lo más apropiado para que se dé todo tipo de cultivos. Esto nos puede servir bien de ejemplo. Uno compra un terrenito para sembrar. Pero es bueno que antes de empezar la siembra, se mide el pH. Si está muy ácido el suelo, muy agrio, o si está muy alcalino, digamos muy de sábado, con mucha cal, pues los cultivos son diferentes. O sea, hay sacrificios, ¿no? O se dan unos o se dan todos. Entonces, cuando es en el número siete, la medición de pH, tenemos más garantía, ¿no? Y bueno, a veces piensa uno, ¿para qué tan complicado es medir el pH de la tierra? No, es muy sencillo. En un vaso con agua, ¿no? Ponemos un poco de tierra, la agitamos, y metemos, y metemos el reactivo. O incluso ya hay instrumentos sencillos, ¿no? Que nos van diciendo en qué lectura de pH se encuentra nuestro líquido. Y es así como tomamos mejores decisiones. Igual para ciertos tipos de cultivo. Hay plantas que prefieren terrenos ácidos, otros los prefieren básicos o alcalinos. También tenemos que estar atentos a eso. Bueno, estamos hablando de la tierra, pero vamos ahora a ver cómo funciona en el cuerpo el pH. Pues funciona igual, ¿no? Si estamos en equilibrio, estamos saludables. Si estamos acidificados, bueno, algunos padecimientos se van a presentar. O a la inversa, ¿no? Pues es muy importante mantener el pH apropiado en nuestro cuerpo, pues para que no estemos siempre padeciendo que reflujo, que acidez. Pero aparte de otro tipo de padecimientos que no detectamos que vamos a ir mencionando. Esto no quiere decir que lo ácido sea malo o lo alcalino bueno. No, ambos se necesitan, se complementan en todo tipo de reacción. Por ello se habla de equilibrio y balance, ¿no? Cuando buscamos están cerca del pH 7. O sea que entre el 0 y el 7 tenemos valores de acidez. Del 7 al 14 de alcalinidad. Vayamos a la sangre, ¿no? Ya una vez que comprendimos el significado de alcalinidad y de acidificación o ácido básico como quieran mencionarlo. Bueno, en la sangre hay que ver, ¿no? La sangre y en la célula. Que la sangre le brinda un servicio a la célula. Entonces, dado que nuestra bioquímica genera infinidad de reacciones o exigencias muy específicas, vamos a tratar de comprender este mecanismo base de equilibrio ácido-alcalino a nivel celular, a nivel de las células. Hay trillones, ¿no? No millones, trillones. Que necesitan alimentarse, ¿no? Porque componen nuestro organismo, necesitan alimentarse. Tienen también, como todo lo que se alimenta y que tienen residuos, tienen que alejarse. Esto les permite estarse renovando constantemente. Pero decimos, comen y tienen residuos. Entonces, al fin de, a fin de satisfacer esta exigencia vital, la sangre va a cumplir dos funciones vitales para que funcione bien. La célula le lleva nutrientes, o sea, la sangre le lleva nutrientes, también le lleva oxígeno y por ahí de paso y de regreso retira los residuos tóxicos. Esos son parte de lo que se le llama metabolismo. Palabra con la cual no estamos muy familiarizados, pero significa transformación. Metabolismo es transformación. Sí, la célula toma sus nutrientes, ofre una transformación en la célula muy provechoso para ella y bueno, pues luego vienen los residuos, los desechos, que también la sangre pasa a desalojar. Bueno, a nivel celular se produce una especie de combustión interna, ¿no? Se libera calor corporal. Los residuos que se originan en este proceso de combustión son de naturaleza ácida. Tiene punto muy importante, ¿no? Los desechos son ácidos. Entonces, tienen que ser evacuados porque nos daña tener tanta acidez, o atenta tanto residuo ácido en la sangre. Entonces, por la misma sangre los evacúa, porque también puede estar en la célula mejor evacuarlos. Es la función corporal natural de nuestro organismo. ¿Cómo lo va a evacuar? La sangre lo acarrea a los hígados, a los riñones, a los pulmones, a la piel, ya salen, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Ya se realizó la función y si no está saliendo todo lo ácido, todos los desechos, definitivamente vamos a padecer acidosis metabólica, o sea, de desechos. Metabólico, acuérdense que es transformación. Entonces, ya se quedaron ahí muchos residuos celulares. Obviamente, nos va a provocar un gran perjuicio. Bueno, entonces, vamos ahora sí, entremos al punto importante, ¿no? que nos trajo. ¿Qué sería, entonces, la acidosis metabólica? Bueno, ya vimos, ¿no? Presencia de mucha acidez en los fluidos. Hay razones, ¿no? Por ejemplo, puede ser por la acumulación de ácido láctico. Eso es cuando hay falta de oxígeno en los tejidos, como en el caso de un shock, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar. Entonces, se conoce como acidosis láctica. Una insuficiencia renal también. Los riñones desempeñan un papel crucial en el equilibrio del ácido base. Si no funcionan, pueden llevar a una acumulación de ácido en el cuerpo, en la sangre, ¿no? Hay acumulación. Algunos padecimientos metabólicos llevan a una acumulación de ácido en el cuerpo debido a problemas en la descomposición de ciertos compuestos, ¿no? Una diarrea grave, la pérdida excesiva de bicarbonato, ¿no? Que pierden a través de las diarreas. Es alcaninizante tener bicarbonato. Entonces, viene el desequilibrio porque pues ya se perdió. Bueno, veamos los síntomas, ¿no? Cuando uno está padeciendo ya acidosis metabólica, nuestra respiración es rápida, es profunda, o sea, lo que se llama hiperventilación. el cuerpo intenta compensar la acidosis aumentando la frecuencia y profundidad de la respiración. Acuérdense que no llega oxígeno. Esto es para eliminar el exceso de dióxido de carbono, o sea, para reducir la acidez. La persona está con fatiga, está con debilidad, tiene confusión o dificultad para concentrarse, le duele la cabeza. Sí, porque las alteraciones en el equilibrio ácido-base causan dolores de cabeza, causan náuseas, causan vómito, malestar estomacal. Hay un aumento del ritmo cardíaco, lo que se llama taquicardia. Sí, el corazón puede latir más rápido en un intento por compensar la acidosis. Hay una sensación de mareo, de vértigo. La gente se queja de eso, ¿no? Puede ocurrir debido a los cambios en la circulación sanguínea. La persona le falta apetito. Tiene debilidad muscular también, ¿no? Sus músculos se perciben, la gente lo siente. Muy débiles, muy cansados. ¿Debido a qué? A estos cambios, ¿no? En el equilibrio ácido-base. ¿Y qué es lo que vamos a resolver? Por la acidosis metabólica, todo esto que siente la gente para que ya no más se suspenda, ¿no? Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de la acidosis metabólica. cuando hay mucho residuo, mucha basura orgánica, mucha basura celular, molecular, bueno, es propio de los organismos el generar, ¿no? Cuando se alimenta, cuando se nutre. Pero bueno, nuestro cuerpo está adaptado para eliminar, ¿no? el problema es que luego se acumula mucho ácido en sangre debido a que hay demasiado desperdicio orgánico que puede ser generado también porque la persona, pues, sus hábitos alimenticios no son los más adecuados, no ha hecho una revisión de su dieta, ¿no? entonces, pues, se va intoxicando en lugar de alimentar a las células les lleva, digamos, desperdicio, ¿no? Bueno, hay más síntomas, ¿no? que hay que tomar en cuenta para que uno despierte el interés en la solución. Por ejemplo, puede haber cambios en la visión, afecta al sistema nervioso, ¿no? La acidosis metabólica, eso lleva a cambios temporales en la visión, como una visión borrosa o una alteración visual. Hay deshidratación, la acidosis metabólica puede estar relacionada con una mayor pérdida de líquidos debido a que esté hiperventilando la persona, eso conduce a la deshidratación y hay que tener mucho cuidado de que la persona tome los líquidos adecuados. Experimenta sensación de boca seca, hay disminución del flujo salival, eso es lo que lo lleva a una sensación de sequedad en la boca. Incluso cambia su piel, cambia el color de la piel. Se ve pálido o a veces es enrojecimiento, tiene dificultad para concentrarse, se confunde, solo dificulta la concentración y la tensión y la tensión y vimos que hay dificultad respiratoria además de la hiperventilación que es cuando uno respira agitadamente con mucha rapidez, algunas personas experimentan dificultad para respirar o sensación de que le falte el aire. Aumento de sed, otra característica, ¿no? porque la persona con la acidez metabólica pues siente una mayor necesidad de tomar agua, líquidos, porque tiene cambios en el equilibrio de los electrolitos que llamamos, que son los minerales, ¿no? Generalmente los minerales son alcalinizantes y ya los perdió, vómito, diarrea o falta de depuración. En este caso nosotros alcalinizamos, quiere decir que hay plantas que son alcalinizantes que van a buscar el equilibrio y el balance. Pero al mismo tiempo lo que hay que hacer, ¿verdad? Importantísimo es depurar, depurar la sangre, depurar el hígado, una depuración general con plantas apropiadas para eso, específico para eso. A veces la persona tiene cambios de comportamiento, ¿no? O sea, se vuelve irritable o tiene cambios constantes en el estado de ánimo. Puede aparecer una hipertensión tan solo por la acidosis metabólica porque la acidosis metabólica está asociada con un aumento transitorio, puede ser, porque lo podemos solucionar, podemos eliminar la acidez del organismo, de los fluidos. Y entonces ya se corrige la presión arterial, de lo contrario, pues se va a mantener arriba. Tenemos que ver las consecuencias, ¿no? De no atender, de dejarlo para después y ya después, pues ya, la situación se complica, ¿no? pues decimos consecuencias de no atender. Puede haber complicaciones cardiovasculares, sí, porque la acidosis afecta el funcionamiento normal del corazón y de los vasos sanguíneos. Hay que ver que está con acidificación lo que fluye por ellos, sangre, ¿no? entonces aumenta el riesgo de arritmas cardíacas, disminuye la eficacia del corazón, o sea, ya no trabaja igual. Eso lo lleva a la insuficiencia cardíaca, o sea, que definitivamente tenga más fallas. hay alteraciones neurológicas también, o sea, que afecta al sistema nervioso central, pues que la gente se confunde, o anda como con somnolencia, ¿no? Hacia el etargado, hay irritabilidad y en casos graves puede haber una convulsión o un coma. Hay un desgaste muscular también, punto importante, porque la acidificación, en este caso, la acidosis metabólica, pues contribuye a que haya desgaste en los músculos, a que haya debilidad, o sea, que los músculos no hagan su función normal, ¿no? Daño renal, la acidosis metabólica puede tener un impacto negativo en la función renal. Si los riñones no pueden excretar ácidos adecuadamente, pues entonces se van acumulando, estos productos de desecho se van acumulando y esto a su vez se empleara la función renal. Bueno, vamos a ver soluciones. Ya platicamos del padecimiento, ahora vamos por soluciones. Está con nosotros Silvio Martínez que nos platique acerca de que podemos emplear para alejarnos ya de esta situación que muchos a veces ni están enterados, ¿no? pero que ya vimos, ¿no? Que es un problema que genera más problemas. Bueno, que nos explique más. Adelante Silvio, te escuchamos. Con mucho gusto maestro, y sí, el cuerpo es un sistema dinámico que busca siempre estar en equilibrio en todos los aspectos. El cuerpo está cambiando constantemente y no trabaja igual durante el día y durante la noche. necesita estar siempre en diferentes estarios, diferentes momentos y para ello pues busca equilibrar. Nosotros buscamos siempre equilibrar el cuerpo y la mente, por ejemplo, hacer ejercicio pero también tomar un descanso y el equilibrio está en todo nuestro cuerpo. Aquí hablando de la acidez y la alcalinidad del cuerpo es algo muy importante porque es una de las bases de nuestro cuerpo. Cuidando esta acidez y esta alcalinidad en ciertos órganos, en ciertos fluidos de nuestro cuerpo es como nosotros evitamos enfermarnos o permitimos que el cuerpo trabaje como una máquina perfecta. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar una ayuda, una planta que permita que el cuerpo se adapte, que lleve a cabo esos cambios y que esté entonces en constante equilibrio, pues entonces podemos hablar del anís de monte y lo primero en lo que pienso cuando hablamos de anís de monte es en su delicioso sabor y aroma. En verdad, exquisito. El anís de monte es como consentir a los sentidos, darse un gusto, darse un lujo, tomar anís de monte al mismo tiempo que atendemos nuestros problemas de salud. Entonces, es una excelente herramienta para aquellas personas que buscan que el cuerpo se equilibre, pero a la par darse un gusto enorme con anís de monte y tiene propiedades muy efectivas, por ejemplo, para atender la digestión, que ahí estamos hablando también de un equilibrio entre alcalinidad y acidez. Tiene que ver mucho precisamente en la digestión ese aspecto. Bueno, tomando anís de monte, en personas que padecen la digestión, la sufren, viene siempre la digestión con mucha inflamación, ardor, molestia, eructan frecuentemente, hay abundante gas intestinal, algo que, por supuesto, nos indica el mal funcionamiento de nuestro cuerpo. No hay un equilibrio, no hay un trabajo adecuado, no, solamente esa molestia que se siente y en realidad es una señal de alarma. Nuestro cuerpo así nos habla, así nos quiere decir que hay un problema. Escuchemos a nuestro cuerpo y vamos a aportarle esa ayuda que necesita. Entonces, en problemas con usted, no te gastritis, colitis, meteorismos, dolor estomacal, evacuaciones frecuentes, incluso mal aliento, no lo piense más. En ese momento hay que tomar anís de monte para corregir, darle una ayuda al cuerpo para que logre ese equilibrio y buen funcionamiento. y vamos a aprovechar muchos usos más que tiene para la salud. Su propiedad analgésica es una de las mejores que podemos utilizar cuando se presenta un dolor estomacal, un dolor intestinal, así también en el dolor de la mujer. Cólicos menstruales, muy común que la tía, la abuela guardaran ese secreto. Anís de monte, cuando la menstruación se presenta con mucho dolor, es irregular o es muy abundante, hay un desequilibrio hormonal muy marcado o sobre todo cuando las mujercitas inician con esta etapa de la regla para que regulen precisamente estos procesos, hay que tomar una taza tibia con anís de monte y se logra retirar toda molestia y más importante, se logra regular el buen funcionamiento del sistema reproductor. Otra propiedad que podemos remarcar es su propiedad descongestionante. La persona que está muy constipada vía respiratorias bloqueadas, no puede respirar bien, el pulmón se encuentra muy débil, muy cansado, hay problema de sinusitis, hay principios de asma, por ejemplo, en los pequeños, esta planta se puede tomar en los pequeños con toda seguridad o se viene recuperando de una neumonía, de un problema bronquial, necesitamos una planta que descongestione, que limpie perfectamente las vías respiratorias, que aporte además fuerza, resistencia y con eso eliminar la fatiga, los problemas para respirar, esa molesta tos que aparece por las mañanas o por las noches todos los días, el dolor de la espalda, la agitación frecuente, se agita al momento de caminar una cuadra, subir una escalera, bueno, vamos a resolver todo esto utilizando anís de monte y el sistema nervioso se lo va a agradecer bastante porque aprovecha sus propiedades relajantes que por cierto es muy efectivo para el sistema nervioso y se sugiere en muchos casos donde la persona tiene comportamientos obsesivos, comportamientos compulsivos, no controla la manera en como se comporta y entonces estamos hablando de trastornos como anorexia, trastornos como bulimia, comedores compulsivos, trastornos que afectan tanto la psique como al cuerpo, adicciones, no se diga, en donde podemos ayudar bastante al momento de sugerir anís de monte, imagínese si tiene propiedades para atender este tipo de parecimientos graves, ese dolor de cabeza que usted tiene, esa tensión en cuello en espalda no es nada en contra del anís de monte, propiedades relajantes, propiedades antiespasmódicas, que le permiten además conciliar el sueño de manera efectiva, hay personas que por más que intentan conciliar el sueño no lo consiguen, tienen ese pensamiento muy acelerado, muy fatídico, no deja de pensar y entonces no logra conciliar el sueño o si lo logra, bueno, no descansa, no se siente pues así como que haya dormido, cierra y abre los ojos, ya es el otro día, pero el cuerpo igual de cansado, entonces hay que utilizar anís de monte porque regula precisamente, regula ese sistema dinámico de acidez y alcalinidad de nuestro cuerpo, pero con eso ya estamos regulando muchas otras funciones de tantos sistemas que tenemos en el cuerpo, los empieza a tonificar y hacer que marchen adecuadamente para que usted goce siempre de una muy buena salud y todo utilizando anís de monte, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos que ya estamos listos y preparados para elaborar sus fórmulas cerebrales para que usted tenga su salud prontamente. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico, ¿no? Así de esta manera una vez elaborada la fórmula que usted nos solicite, se la enviamos al correo que usted nos indica. Bien, ahora la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí la tenga disponible junto con otras más. La ventaja que tiene en la página es que puede reenviar fórmulas a sus amistades, a gente que usted vea que necesita una y que no tiene o bien puede adquirir la fórmula en la tienda en línea igual para que le llegue a usted, a los cercanos, a los suyos directamente hasta su casa con la ventaja de que no se paga el flete al envío y le llega en el interior de la república en tiempo breve. La página para que la visite entonces anotamos lavozdelangeldetusalud.com.mx lavozdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de twitter con arrobalavoz guionbajodelangel arrobalavoz guionbajodelangel puede comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y bueno este programa tiene repetición si lo quiere escuchar en la noche la repetición es a las 9 de la noche y la página es la siguiente radiolavozdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría el volario en puente de alvarado bueno hoy es avenida méxico tenochtitlan antes era puente de alvarado es en el número 42 de la méxico tenochtitlan segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del museo de san carlos 223 que hay del metro hidargo metro revolución y el teléfono 55 57030943 55 57030943 línea de ayuda herbolaria para gente que no puede salir de su casa puede puede llamar a este teléfono para que le asesoren sobre sus tratamientos o para que le envíen su tratamiento directamente a su casa una vez que ya se elaboró la fórmula la estrategia teléfono 55 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado tienda en el Zahualcoyos de Estado de México calle glorieta de colon número 12 esquina con la avenida Adolfo López Mateos colonia evolución el teléfono notamos el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 y para mayor referencia a un costado de papelera Gutiérrez a un costado de papelera Gutiérrez la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Planepantla Estado de México Centro de Asesorier Volaria calle Zahuatlán número 224 primer piso ahí en Planepantla a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza una cuadra de Bodega Horrerá teléfono anotamos 55 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 tienda en Cuautitlán de Romero Rubio ubicada en Mariano Escobedo número 209 colonia El Huerto Mariano Escobedo número 209 colonia El Huerto a espaldas de la catedral a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán anoten el teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Si son los datos de nuestros patrocinadores momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal bien primero para qué es no la formulación es para acidosis metabólica cómo reconocerla con qué signos y síntomas bueno los mencionamos respiración rápida y profunda sensación de cansancio y debilidad confusión mental o dificultad para concentrarse malestar estomacal náuseas y vómitos le puede afectar el pulso y la fuerza también del latido cardíaco sensación de mareo o vértigo falta de apetito puede sentirse débil o cansado visión borrosa o alteraciones visuales disminución de flujo salival y sensación de sequedad en la boca cambios en la piel puede ser paridez puede ser enrojecimiento y hay una mayor sensación de sed bueno hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva betabel raíz salsamora lo que son las hojas salsamora hojas encina de mar nopal raíz espirulina anís de monte nuevamente betabel raíz salsamora encina de mar nopal raíz espirulina anís de monte estas cápsulas una de cada una no estas no son cápsulas es es el té es el polvo mezclamos por partes iguales las plantas ya mezcladas ahora si tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso que cápsulas anotamos arcilla verde foti malungay con lisina malungay con lisina carbón vegetal activado nuevamente arcilla verde foti malungay con lisina carbón vegetal activado de estas cápsulas una de cada una las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento que es para sistema inmune y para coadyuvar con la fórmula el elixir que contiene clorofila, espirulina y pasto de trigo clorofila, espirulina y pasto de trigo la clave 18 10 clave 18 10 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos vasitos al día uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse se toma diariamente vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos están llamando vía telefónica vamos a darle solución de la manera más bondadosa posible con plantas y con suplementos en este momento pues procedemos ya a atender las llamadas telefónicas iniciamos buenos días ¿con quién hablo? doctor Rodrigo ¿sí? ¿con quién hablo? con Marta Marta adelante te escucho doctor le quiero dar las gracias que me está atendiendo muchas gracias ya estamos aquí a tus órdenes adelante te escucho doctor lo que pasa es que creo que ando mal de mis riñones porque me duele mucho la parte baja de la espalda sí porque mis orines son muy este son oscuros y muy fuertes y aparte de eso tienen como grasa sí y luego también este me duele este de repente me da un dolorcito abajo de las costillas del lado derecho yo creo que es el hígado pero no me no me duele mucho nada más de repente doctor doctor que más y ayer que yo todos los días lo escucho todas las tardes porque aquí lo pasan en la tarde ah bueno me hablo de Oaxaca sí este doctor ayer que habló usted de la hemorragia directiva pienso que yo estoy porque mi excremento es este negruzco sí puede ser claro puede ser que sí si es negruzco continuamente doctor casi no tiene que ver con los alimentos oigo sabe que doctor dice que no oigo muy bien porque del lado derecho no oigo absolutamente nada más que del izquierdo oigo poco así que le digo doctor yo este como ayer lo estuve oyendo entonces lo que sí me estriño y luego también este me dan mareos eso sí me da porque a mí me dijo porque yo he tomado homeopatía lo único doctor que tomo de medicina lópata es el balsartán porque padezco de la presión a veces me sube o me baja pero mi presión no no soporto los 120 80 porque me siento bien mal doctor entonces mi presión la presión que manejo es de 130 90 y me dijo el homeópata que estaba bien para mi edad porque yo tengo 86 años bueno notamos eso también que más y bajé mucho de peso doctor yo pesaba 54 yo era peso 43 bajé de peso y este me dan mareos me estriño y a veces me da dolor de estómago pero pues un rato no se me quita pero lo que sí doctor me cuesta mucho trabajo erotar no puedo erotar y sabe que que no me puedo no puedo tomar el agua así en botella porque mucho me ha tiendo mucho ahogarme doctor bueno este eso es lo que tengo pero este ahorita lo que me está también molestando mucho es que en la en la pierna izquierda no sé si es dermatitis o son las venas porque tengo varices las tengo asaltadas anotamos eso y este no sé si eso sea porque tengo la pierna izquierda es la que me está dando ahorita mucha guerra mucho me arde me come y está hinchada hinchada está un poquitito hinchada nada más pero la que está más mala es la izquierda bueno con estos datos ya te puedo elaborar tu fórmula para que ya atendamos ya te puedo hacer tu fórmula con esos datos vamos anotando que es y si no alcanzas a anotar pues hay que te lo repitan después en cabina bueno entonces anotamos caña fístula palomina hoja santa san nicolás del monte engordacabra cenizo de monterrey nuevamente caña fístula palomina hoja santa san nicolás del monte engordacabra cenizo de monterrey mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos utilizamos levadura de cerveza espirulina también calcio de coral fosilizado lo agregamos ortiga y vitamina D3 mencionamos la fórmula levadura de cerveza espirulina calcio de coral fosilizado ortiga con vitamina D3 una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien habla Sandra García Sandra adelante te escucha un poquito más fuerte si mire doctor lo que pasa es que ando muy mal de mi circulación se me tapó una arteria del tobillo del lado derecho abajo y eso me está causando muchos problemas y por eso también se me sube la presión un poco y de colesterol tengo 207 si que más como que se me inflama también por eso mismo es que me recetaron pastillas para la presión y de la estoy tomando la mitad pero o sea de 25 miligramos es de 50 y me tomo nada más la mitad entonces eso siento que me hace como mucha acidez adentro de mi estómago en mi estómago en mi intestino y se me inflama y siento que eso me causa que me suba la presión que más tienes ahí pero el problema más fuerte es el de la circulación doctor si la falla en el toponamiento que tienes la mitad de mi de mi mano derecha y la pierna la pierna derecha la mitad hacia adentro que más y pues eso es lo más lo que más me preocupa es la circulación y de eso mismo siento que no como que no me llega bien al cerebro el oxígeno porque luego siento así mi cabeza adormecida como si me jalara los cabellos y siento así como hormigueo en las mejillas en la boca comprendo bien ¿qué edad tienes? ¿mane? ¿qué edad tienes? 71 doctor ¿71 y cuánto pesas? 1.48 de estatura y 48 de peso bueno pues vamos a hacer las mejoras ¿no? sobre todo en la circulación sanguínea para empezar con eso y avanzarle mucho entonces vamos a escoger los los productos ¿no? ya los tengo anotemos entonces crisantelo estrellita hierba de la golondrina amamelis también mano de mono cachalogual te menciono otra vez crisantelo estrellita hierba de la golondrina amamelis mano de mono cachalogual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso cápsulas aceites de linaza omega 3 y vitamina C aceites de linaza omega 3 y vitamina C esa es una utilizamos clorofila natural utilizamos espino albar faciolamina mencionamos aceites de linaza omega 3 y vitamina C clorofila natural espino albar faciolamina una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de fred hasta aire la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta sino de aprender a bailar bajo la lluvia hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud de tu salud Gracias.